La principal característica que debe tener una persona para ser consagrado dentro de IFA es la de ser hombre. Porque IFA no está hecho para los hombres, son los hombres los que son hechos para IFA. No con solo ser creyente se puede llegar a IFA, al contrario, yo creo que para llegar a IFA rima una cosa que sería la de ser hombre. Y ser hombre está basado en muchos conceptos, en el concepto de ser buen hombre, buen amigo, buen hijo, y sobre todo a las cosas buen padre, ser una persona intachable entre la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias! El videojue es la ceremonia representativa en la cual usaremos a uno o dos aguas para exponerlo al pueblo. Ahora, es la ceremonia que hacemos para cuando sale este aguas del cuarto, qué es lo que le espera, cómo va a abrirse al pueblo que está allá afuera esperando por él, a la puerta del cuarto del padre, no importa. La siembra es el representativo de aquel cultivo que va a hacer este aguas a partir de este momento por su propio pueblo, por el que va a empezar a cultivar desde ese momento. Por eso es que la siembra va recogida con este ceremonial y este ceremonial lleva estos aldimón o estas cosas que ustedes ven, por qué pones el pedacito de butilla, por qué pones el maíz y la hierba. Bueno, nosotros ponemos esto y hacemos este representativo como para que el pueblo vea qué es lo que va a hacer, que él con su trabajo logre cultivar estas cosas con las que se le entregó en el cuarto, que sería la de sembrar su nuevo pueblo, la de sembrar su nueva estabilidad, su nueva prosperidad dentro de la religión yoruba. Este pueblo que espera Bavalao en este entonces, está comprendido de todos estos hermanos, este aguas que están haciendo, que se logró convertirse en un aguas y es el pueblo que va a partir de este momento, él va a formar parte del cultivo de este pueblo, por eso es que hacemos esta ceremonia. Y es el pueblo que va a estar esperando por su nuevo rey, por un rey más, ya que está comprendido por muchos reyes de Centro de IFA, son 16 reyes de Centro de IFA, los cuales de los 16 se derivan 256 orduos, que son por los que hablamos nosotros dentro de esta oratura de IFA. Nosotros le ponemos el maíz dentro de esta siembra, porque el maíz es el cultivo más próspero que existe en la vida. Se da en todas, desde los primitivos, fueron uno o fue el primero de los cultivos que hicieron ellos. El pescado, ¿por qué razón? Porque el pescado es de los animales que habitan en el agua, es el más próspero. Los animales que habitan en la tierra habitan animales junto al agua, y en la tierra el pescado por el agua. Y la jurtilla, o la rata, por la tierra la rata, en realidad en Nigeria, en Oyo, en toda esta zona de África, lo que utilizan ellos es rata, una especie de rata que para ellos es hasta colostil, pero bueno, lo utilizan también en estas ceremonias. Nosotros no contamos con ellas y hicimos este sincretismo, fuimos adaptando este ceremonial a lo que teníamos en nuestro país, y entonces fuimos poniendo las jurtillas, porque eran muy abundantes en aquel entonces en todo nuestro país. Y el hubo, o dinero, como nosotros le decimos hubo, el dinero es porque con el dinero fue con lo que Orula logró comprar todos los iglesias que estuvieron a su alcance. Es por eso que le ponemos a nuestros, a nuestras jurtas, le ponemos este dinero. Lo que es la salud, la estabilidad, la vida, que era lo que no podía comprarse con el dinero, bueno, nosotros los religiosos la obtenemos a través de la botánica, a través de estas consagraciones y estas manifestaciones que se usan en el lenguaje, por eso es que el lenguaje lleva a este dejuco de rascado arriba, y se hace esta ceremonia de golpear a la U con este dejuco, para quitarle estas maldiciones. ¡Gracias! 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 El baile de plato está basado en rendirle, como diríamos nosotros los herudas, rendirle respeto a estas apetervices, porque fueron ellas las que llevaron los al-dimus para servirle a Orula, para servirle a Ifá. Y nosotros somos...